Mientras más, mientras más la prensa y el gobierno hablen de los 50 años, hablen de los 50 años y ven películas y ven los mil días de Allende y los mil días de acá y los 50 años y los torturados, mientras más pase eso, amigos míos, yo les aseguro que van a provocar el efecto adverso. Han inundado tanto el tema, nos han aburrido a nosotros tanto el tema, que yo les aseguro que eso va a provocar que incluso gente que no era ni pinochetista ni derechista, hoy día sea simpatizante de pinochet. Les va a salir el tiro por la culata. Han hablado tanto del tema que la gente ya se aburrió, se aburrió. Y yo les aseguro, gente que era apolítica o que era de derecha más liviana, hoy día de puro picado van a justificar el golpe, porque están aburridos, porque se cansaron de la gente de este gobierno, que los 50 años, que los 50 años y pones una película, pones un canal nacional y un documental o una película o los mil años o los mil días o los 100 años o los 50 años. Van a provocar el efecto adverso, amigos. Van a provocar que la gente hoy día simpatice con pinochet. De hecho, no es casualidad que hoy día la aprobación de pinochet y la aprobación del golpe es una de las más altas de la historia. Lo dicen las encuestas. Cosa que era inaudito hace 10 años atrás. Si les gusta mi contenido, síganme, activen la campanita y compartan este video para yo poder seguir creciendo y seguir exponiendo las verdades. Que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias!